Y comunidad de la Facultad de Ingeniería, comunidad universitaria de la Facultad de Ingeniería, nuestra predisposición al diálogo, pero no para convencer, sino para converger. ¡Gracias! En la comunidad universitaria si hay un detalle importante es la construcción colectiva de la universidad y eso es. El proyecto 2040 tiene como ejes principales la ampliación de la oferta académica en el interior, dando lugar a la expansión de la universidad. Voy a referirme a la elección 2014, la que inicia con otra visión para nuestra Universidad Nacional de Jujuy. Con la llegada del rector Rodolfo Tecchi, entonces junto al decano Mario Bonilla, juntos nos proponían otra mirada de universidad y facultad. ¡Gracias! 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 Así no lo hiciera, que Dios y la Patria sigan bien. Con esta idea de integrarnos en un proyecto mucho más grande de la universidad, van a venir cosas buenas y bueno, lo mejor está por venir. Así que cuando nos iniciamos, les pido que nos sigan acompañando. Muchas gracias. Gracias.